Pasión, muerte y sepultura de Jesús. Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó a azotarle, y los soldados formaron una corona de espinas entretejidas, y se la pusieron sobre la cabeza, y le vistieron una ropa o manto de púrpura, y se arrimaban a él, y decían, salve, oh rey de los judíos, y dabanle de bofetadas. Ejecutando esto, salió Pilatos de nuevo afuera, y dijo, os le he aquí, que os le saco fuera, para que lo reconozcáis, que yo no hallo en él delito ninguno. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas, y revestido de manto capa de púrpura, y le dijo Pilatos, ped aquí al hombre. Luego que los pontífices y sus ministros le vieron, azotaron el grito, diciendo, crucificadle, crucificadle, dice el espilato, tomadle allá a vosotros, y crucificadle, que yo no hallo en él crimen. Respondiéndole los judíos, nosotros tenemos una ley, y según esta ley deben morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó esta acusación, se llenó más de temor, y volviendo a entrar en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Más Jesús no le respondió palabra. Por lo que Pilatos le dice, a mí no me hablas, pues no sabes que está en mi mano el crucificarte, y en mi mano está el sortarte, respondió Jesús. No tendrías poder alguno sobre mí, si no te fuera dado de arriba. Por tanto, quien a ti me ha entregado, es reo de pecado más grave. Desde aquel punto, Pilatos, aún con más ansia, buscaba cómo liberarle. Pero los judíos daban voces, diciendo, si sueltas a ese, no eres amigo de César, pues que cualquiera que se hace rey, se declara contra el César. Pilatos, oyendo esas palabras, sacó a Jesús consigo afuera, y sentándole en su tribunal, en lugar dicho, en griego, liostrotos, y en hebreo, garbacha. Era entonces el día de la preparación, del viernes de Pascua, cerca de la hora sexta, y dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos, ellos, pero gritaban, quítale del medio, crucifícale, dice el espilato. A vuestro rey tengo yo que crucificarlo, respondieron los pontífices. No tenemos rey, sino a César. Entonces se le entregó para que le crucificaran. Apoderándose, pues, de Jesús, y le sacaron fuera, y llevando el mismo a cuesta a su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, a un osario, y en hebreo, gorgoa, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Escribió a sí mismo Pilato un letrero, y puso le y sobre la cruz. En él estaba escrito Jesús Nazareno, rey de los judíos. Este rótulo le leyeron muchos de los judíos, porque el lugar en que fue Jesús crucificado estaba contiguo a la ciudad, y el título estaba en hebreo, en griego y en latín. Con esto los pontífices de los judíos regresaban a Pilatos. No has de escribir, rey de los judíos, sino que él ha dicho, yo soy el rey de los judíos, respondió Pilato. Lo escrito, escrito, está. Entretanto, los soldados, habiendo crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, de que hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y la túnica, la cual era sin costuras, y de un solo tejido, de arriba a abajo, por lo que dijeron entre él, entre sí, no la dividamos, mas echemos suertes para ver de quién será. Con lo que se cumplió la escritura que dice, partieron entre sí mis vestidos, y sortearon mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana, y parienta de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, habiendo mirado pues Jesús, a su madre y al discípulo que él amaba, al cual estaba allí, dice a su madre, mujer, ahí tienes al hijo, después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquel punto, encargóse de ella el discípulo, y la tuvo consigo en su casa, después de esto, sabiendo Jesús, que todas las cosas estaban a punto de ser cumplidas, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed, estaba puesto allí un vaso lleno de vinagre, los soldados pues empaparon en vinagre una esponja, y envolviéndola en una caña de hisopo, aplicándosela a la boca, Jesús luego que chupó el vinagre dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó su espíritu, como era día de preparación, viernes, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, el sábado, que cabalmente, estáquer un sábado muy solemne, y suplicaron a los judíos a Pilatos, que se les quebrasen las piernas a los crucificados, y los quitasen de allí, vinieron pues los soldados, y rompieron las piernas del primero, y del otro, que había sido crucificados con él, mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le abrió el costado, y al instante salió sangre y agua, y quien lo vio, es que, y quien lo vio en él, que lo asegura, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, y la atestigua, para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron, en cumplimiento de la escritura, no le quebraréis, ni un hueso, y del otro lugar, de la escritura se dice, dirigirán sus ojos, y hacia aquel, a quien, traspasaron, después de esto, Yosef, natural, diatismatea, que era discípulo de Jesús, bien que ocultó, por miedo, a los judíos, y pidió licencia a Pilatos, para recoger el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo permitió, con eso vino, y se llevó el cuerpo de Jesús, vino también Nicodemo, aquel mismo, que en otra ocasión, había ido de noche, a encontrar a Jesús, trayendo consigo, una confección, de mirra, y de aloe, cosa, de cien libras, tomaron pues, el cuerpo de Jesús, y bañaron, en las especias, aromáticas, le amortajaron, con lienzos, según la costumbre, de sepultar a los judíos, había en el lugar, donde fue crucificado, un huerto, y en el bueno, de un sepulcro nuevo, donde, hasta entonces, ninguno había sido, sepultado, como era, la víspera de sábado, de los judíos, y este sepulcro, estaba cerca, pusieron allí a Jesús, y este suena cheesy, лушo,